Y nos vamos a salir de estudio nuevamente, esta vez para conectarnos con Jorge Salazar, que nos tiene información en este momento. Jorge, ahí ya te cambiaste de puesto, ahora estás de bailoterapia, por lo que veo. Efectivamente, muy buenos días, Hugo Roselena y amigos televidentes. Aquí está prendida la rumba. Y es que hacer bailoterapia es una manera perfecta de divertirse mientras se realiza ejercicios. Y es lo que hace un grupo de moradoras del sector de la 29. Estamos específicamente en el parque lineal de este sector, en el suburbio de Guayaquil. Y observamos ya a las gamitas tonificando su cuerpo, reduciendo el estrés y demás beneficios que trae consigo la bailoterapia. Amiga, buenos días. La voy a interrumpir un minuto. ¿Cómo la está pasando con estas jornadas de ejercicio? Muy divertida. Te cuento que lo pasamos súper bonito, pero hay un pequeño inconveniente. Ya mismo hablamos de eso. ¿Cómo la estamos pasando? Ah, no, súper alegre, muy bonito. Es bueno para la salud. Aquí venimos, pero ahí vienen personas con discapacidad para los ejercicios. Hay personas que hemos bajado cualquier cantidad de peso y para qué es muy bonita la fiesta. Es como una fiesta. ¿Recomienda la bailoterapia? Claro que sí. Aquí en la 29 y Oriente la recomendamos, que vengan, que esto es para todo, para todo el público. Muchas gracias. Y a mi amiga la vemos muy divertida esta mañana. Cuéntenos, ¿a qué se debe este estado de ánimo, esta gracia que tiene? Porque la bailoterapia nos anima a todo, porque nos gusta. ¡Baile! ¿Es que estoy entrevistando? No, baile, 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 mire. Estoy en calidad de entrevistador, cuéntenos. No, nos parece muy bien que nos estén entrevistando, porque la bailoterapia nos ayuda bastante a la salud, a bajar de peso. Hay personas mayores de edad, hay personas jóvenes, y esto nos desestresa muchísimo. ¿Qué tiempo más o menos realizan la bailoterapia durante el día? Una hora, una hora diaria. Ahí se dice que se queman aproximadamente 600 calorías durante una hora de bailoterapia. Mi señora, muy buenos días, la vemos bastante sudada. Sí, aquí haciendo ejercicio para nuestra salud. Salud para no estresarse. Claro, aquí salimos, venimos, dejamos a nuestros socios de la escuela y venimos a hacer terapia. ¿Lista para la temporada playera? Contorneando y moldeando el cuerpo. Así es. Muchas gracias. Observamos al instructor también. Bueno, él conoce mucho de esta disciplina. Mi señora, buenos días. ¿Cómo la está pasando? Muy bien, gracias a Dios. Esto es algo que a nosotros nos llena principalmente de energía. Hay algo que nosotros, la edad que nosotros tenemos, es algo que nos ayuda. ¿Qué edad tiene? 61 años. A ver, un paso de baile, mi señora, 60 años. Vamos a ver, demuestra ahí en vivo y en directo. Buenos días, ¿cómo la está pasando? Hola, súper genial, encantador. Cuerpo sano, mente sana. ¿Cómo la está pasando, amiga? Bien, buenos días. No, sino que aquí nosotros le hicimos el favor de que nos graben para que nos hagan ver. Lo que pasa es que aquí nos están quitando... Lo importante es que están realizando ejercicios. Sí, yo tengo diabetes. ¿Cuántos días a la semana lo hacen? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Los resultados? Sí, sí hay resultados. Ya la barriga me está colgando ya. Sí. Muchas gracias. Vamos a hablar con uno de los instructores que esta mañana... Buenos días, amigo. Cuéntenos qué los inspiró, qué los motivó a ustedes a realizar estas jornadas de bailoterapia diariamente, me han dicho. Bueno, primeramente, saludar a toda la gente que está conmigo siempre, la gente que nos está viendo. Y bueno, nos motivó en... Un día venimos a hacer bailoterapia y simplemente nosotros hicimos, también sabemos bailar. Y la gente necesitaba un instructor y aproveché el momento para poder pasar con ellos y... Más por salud. ¿Qué tiempo dedicándose a esto? Yo en sí llevo ya tres años. ¿Tres años? Ajá. Pero ya llevo aquí cuatro meses. ¿Cuatro meses? Ajá. Muchas gracias. Amigo, ¿cómo se siente el impartir, el instruir a las personas en este lugar? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Nelson Valencia. La verdad que me siento muy, muy feliz por estar compartiendo lo que yo sé con todas las personas. ¿Qué tiempo dedicándose a la bailoterapia? Eh, aproximadamente dos años. ¿Usted cree que se puede igualar a mí en la bailoterapia? ¿Usted cree que pueda superarme a mí en un paso? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Hago un paso y que yo lo sigo. A ver. Ay, por favor, a ver, yo quiero ver eso. ¿Ah? Paso a estudio, mi... No, no, da el paso. Me quedo debiendo el pasito. A ver, hermano, te queremos... No, hay que dar el paso a estudio, me dicen. No, 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 que deje el paso tú de baile. Jorge, escúchame. La invitación a los moradores del sector para que... Escucha. Adelante. Jorge, escucha, te queremos de regreso entero, así que no te pongas a hacer eso. Venga más que te necesitamos para que trabajes. No, me dice el productor que te va a dar chance para la siguiente salida. No puedo hacer esto y mucho más. Claro, yo sé. Tengo los equipos. No, no, que te va a dar... Tengo los equipos. Hermano, perdón. Que aprenda bien el paso. En la siguiente salida baila. El único problema suyo, ¿sabe cuál es? Que tiene dos pies izquierdos. Pero de ahí, usted puede. No, pero Hugo, en la siguiente salida ya puede aprender. Ah, ya, ya. Desde el cinco minutos de práctica. Oye, y Gerson, ¿qué hace ahí al lado tuyo? Gerson. Ajá, ahí al lado tuyo. Ah, no se parece. Ah, perdón. Yo pensé que estaba... Yo iba a decir que vaya a coordinar con el enlace. Está bailando. Ah, está bailando también. Y esas amigas están emocionadas. Ay, ya, vea. Quieren contagiarlo ya. Yo me despido. Despido bailando, pues. Vete, 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 vete. Te estás confundido con una música de la Dino, tú. Sí. Sí, está. Oye, productor. Que es el secreto intento ser. Sí, 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 sí.